No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas Quiero que te quedes conmigo No quiero que te vayas Quiero que te quedes acá No quiero que te vayas Quiero que te quedes conmigo No quiero que te vayas, quiero que te quedes acá Buscando una solución estoy, por todo lo que pasamos Todo lo que vivimos, lo que superamos No logro entender, que fue lo que pasó Cual fue la confusión, y de quien fue el error Todo terminó, así como si nada Te pregunté mil veces, que era lo que pasaba Y no contestabas, te quedabas callada Esa no era la manera, no era un cuento de hadas Todo fue tan lindo, pero tuvo un fin Que a diferencia de otros, este no fue feliz Pero es así, el amor es así Un día te enamoras, y el otro día sufrís Hoy me tocó sufrir, hoy me tocó llorar Hoy sufro ese amor, que se fue y no volverá Yo miro alrededor, no logro encontrar Tu mirada, esa que me hacía suspirar Apreciar lo que pasaba en mi cabeza Es pensar que eras mía, sin saber la verdad Empujar los sentimientos a donde me convenga Era una locura mía y un poco de realidad Esperar y dejar todo a la suerte Es normal extrañar y no quieran verte Especial para mi era el tenerte Y todo se arruinó por no protegerte Así soy, así es como vos me quisiste Lleno de defectos, pero siempre también Siempre estuve, más en los momentos difíciles Donde todo se caía, pero yo estaba de pie Acá estoy mi amor y te estoy esperando Cantándote, por siempre te estaré pensando Mirando como sos feliz junto a él Pero solo déjame decirte que No quiero que te vayas Quiero que te quedes conmigo No quiero que te vayas Quiero que te quedes acá No quiero que te vayas, quiero que te quedes conmigo No quiero que te vayas, quiero que te quedes acá